Continuamos transmitiendo para Vivo Noticias, ahora me encuentro aquí en el Zócalo de la capital oaxaqueña, donde pues en este momento elementos de la policía estatal comienzan a retirar ya el cerco sanitario que rodea aquí al kiosco de la capital y también la Alameda de León. Luego del anuncio que hiciera el gobernador Alejandro Moradino Josa sobre pasar ya de semáforo rojo al color naranja de contagios de COVID-19 que está ocurriendo aquí en el estado de Oaxaca. Algunos restaurantes ya han comenzado a abrir sus puertas y el acceso de las personas ya se está dejando sin restringirles como antes se hacía aquí precisamente en lo que es el Zócalo de la capital oaxaqueña. Uno de los restaurantes que estamos observando en estos momentos ya pues ha tratado de reaperturar sus actividades es el Terranova, conocido aquí en el estado de Oaxaca, que algunos comensales ya se encuentran incluso en las mesas. El servicio para llevar continúa mientras elementos de la policía estatal y turística están retirando el cerco sanitario. Vamos a acercarnos. En este momento están entrevistando. Escuchemos. Pero los portales ya están abiertos. Ahora, Mario, ¿este ejercicio les deja alguna lección a los empresarios restaurantes? Pues yo creo que a todos, ¿no? Yo creo que estábamos acostumbrados todos y en todos los rubros. Yo creo que a creer que nunca podríamos vivir algo como lo que estamos viviendo hoy en día. El tema del ahorro para los negocios es un factor muy importante. Creo que se ha visto que la gente que tiene negocios, los empresarios, han sido buenos con el personal que tienen. Han tratado de mantener la planta laboral. Entonces, yo creo que eso nos deja la enseñanza de que hay que tratar de ahorrar, de tratar de llevar bien tu negocio para que cuando venga unos tiempos malos como ahora, pues puedas aguantar un rato y poder subsistir. ¿Cerraron alguna sucursal de manera definitiva? Cerramos la sucursal de Plaza del Valle de manera definitiva. Sí, así es. ¿Saben ustedes de algunos otros restauranteros que hayan tenido problemas para reiniciar o que tal vez no puedan volver a reiniciar? Sí, ya yo desconozco exactamente el número, ¿no? Eso lo debe de saber la canidad más que yo, pero sí conozco y tengo amigos que son restauranteros que han cerrado sus puertas ya definitivamente, que no van a volver a ver. ¿Aquí es el terreno de Chúcalo? ¿Cuántas personas normalmente han perdido su empleo? Pues que hayan perdido su empleo como tal. Hay gente más que nada que decidió que tenían otras cosas que hacer y que de ellos nació el tema de pedir permisos por 15 días, por un mes, que a lo mejor ahorita vuelven a empezar a regresar. No hay gente que ha estado volviendo a hablar, pidiendo que se le dé de nuevo su lugar. Y a final del día, pues si están aquí, seguirán por aquí, poco a poco. ¿Las medidas sanitarias que van a hacer para...? Nosotros en lo particular tenemos las medidas que marca la autoridad. Tenemos nuestros tapetes sanitizantes en las entradas, gel en todas las entradas. Todo el personal tiene sus mascarillas, tiene sus caretas. Montamos áreas en los restaurantes de sanitización para los menús. Tenemos los menús en QR también ahora. Cada vez que llegas a la mesa, te tienen que limpiar la mesa, sanitizarla. Cada vez que te pasan una salsa, sanitizar la salsa. Pues ese tipo de protocolos que nos marcó la ley y que es lo que estamos haciendo. Ahora, los utensilios, los cubiertos, ¿cómo se están entregando los cubiertos? Los cubiertos, por ponerte un ejemplo, los cubiertos se están sanitizando, se están metiendo en una servilleta, en algunos casos, en otros casos en una bolsa, y así se están entregando a los clientes. Ya una vez sanitizados. Ya estamos en temporada baja, digamos, por todo lo que pasó. ¿Va a haber tiempo para reacumular todo esto? Pues nuestro miedo, yo creo que como restauranteros y como todos, es el tema de que estamos en esta semana en el semáforo naranja, pero no sabemos cómo vamos a estar las siguientes. Entonces, yo creo que también para muchos restauranteros, que estoy viendo aquí en el centro, a lo mejor, pues están pensando en esperar un tiempo más para abrir, esperando a ver qué sucede. Porque también el abrir, como estamos abriendo nosotros, pues también te la estás jugando un poco a ver qué sucede la siguiente semana. Pero bueno. En la cuestión de lo que habló mucho de la economía, de los préstamos a los negocios, ¿cómo se llevó a cabo? ¿Sí funcionó? Los préstamos que dijeron que eran a la palabra los de los 25 mil pesos, la realidad, desconozco, yo no los solicité, no lo pedí. Nosotros tuvimos en los meses de abril, mayo y junio, una ayuda para los trabajadores de 7 mil 500 pesos, que nos dieron en esos meses. La verdad, pues no te saca de ningún apuro, de ningún apuro, pero bueno, sí hubo ese tipo de ayudas. El gobernador y su esposa también anunciaron que próximamente va a haber unas despensas para los trabajadores del ramo turístico, etcétera, etcétera. Restauranteros, hoteleros, transporte turístico. Y pues esa es la ayuda que hemos tenido. ¿Cuántos trabajadores fueron? ¿Por parte de quién fueron? Fueron por parte de, si mal no estoy, la Secretaría de Economía. ¿Cuántos trabajadores laboran aquí en Terranova? Pues en todo el grupo. ¿Cuántos desgraciadamente tuvieron que abandonar? Pues te digo, no sé exactamente cuántos, porque muchos están volviendo a regresar ahorita porque tenían permisos, y van a volver a regresar algunos de ellos. Pero en total, pues seríamos cerca de 300 trabajadores. ¿Cuántos vayan a quedar? Pues desconocemos también, porque con este tema de no abrir al 100%, pues la realidad también es que no puedes mantener a todos. Esa es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, pues ahí tenemos al director de este restaurante, el restaurante Terranova, que pues es uno, el único, de acuerdo a lo que estamos observando, ha abierto ya sus puertas aquí en el Zócalo de la capital guadalqueña, ha anunciado que su sucursal allá en Plaza del Valle la han cerrado definitivamente precisamente por esto que se está viviendo. Ya les deseo, al inicio de esta transmisión, cuando justamente observábamos la policía turística retirada los cercos sanitarios aquí en el Zócalo de la capital guadalqueña, donde se continúan también haciendo algunos trabajos de jardinería por parte de la coordinación ejecutiva del Centro Histórico Municipal. Este anuncio que hacía el gobernador Alejandro Morado Hinojosa el día de ayer sobre pues ya transitar al color naranja en el semáforo de riesgo epidemiológico, de acuerdo a lo que decía el mandatario estatal. Esto se debe a también indicaciones a nivel federal por pues ya reiniciar de alguna manera paulatinamente las actividades. En este lugar, sin embargo, pues se ha dicho en literadas ocasiones, esto no significa de alguna manera dejar a un lado las medidas sanitarias que el gobierno estatal y federal pues han hecho para prevenir contagios por COVID-19. Murado Hinojosa también se refirió en los próximos días estará informando a las y los oaxaqueños a través de las diferentes secretarías las condiciones de reaperturar gradualmente diversos sectores económicos de acuerdo a lo permitido por la situación de la epidemia en la entidad oaxaqueña. Hay que decirlo también, a pesar de que este lunes tendrían que estar reabriendo algunos establecimientos, ya desde la semana pasada habíamos observado nosotros que algunos ya lo habían hecho, algunos tomando medidas sanitarias, otros más pues lamentablemente no lo hacían. Aquí vemos otro de los restaurantes que bueno ya habíamos dicho también cerró definitivamente sus puertas el importador y que en estas condiciones que se encuentra pues es difícil también de alguna manera que las personas pues vengan. El restaurante Terranova está haciendo lo posible para que las personas vuelvan a visitarlos y ahora ya que se está abriendo pues este cerco sanitario en los pasillos del Zócalo de la capital oaxaqueña pues los meseros pues hacen todo lo posible para que pueda la gente ingresar. Vamos a dar la vuelta en este punto, nos vamos a acercar también a uno de los hoteles que se encuentran ubicados aquí en el Zócalo de la capital oaxaqueña. Mientras pues les comento rápidamente que a partir de hoy lunes 9 de julio se estarán reabriendo parte de la actividad en una nueva etapa algunos trabajadores del hogar, comercio al menudeo y deportistas individuales al aire libre con medidas de sana distancia. También centros comerciales, tiendas departamentales aunque en un 20% de su capacidad de lunes a viernes. También el comercio al pormenor y detallista con afluencia moderada servicios hoteleros operarán de acuerdo a la información que ha brindado el gobierno estatal en un 20% de su capacidad y con jornadas de trabajo escalonadas. El sector restaurantero operará en un 40% de su capacidad así como la agencia de viajes y operadores de servicios turísticos. Parques, espacios públicos y plazas abrirán en un 30%. Hay que recordar que centros religiosos, conciertos, galerías, bares, salones de eventos, museos, baldearios, ferias, baratillos de venta de ganado son algunos que continuarán suspendidos su servicio por esta contingencia sanitaria del COVID-19. Como ya lo decía, es un momento el encargado aquí del restaurante Terranova. No todos los restaurantes aquí en el Zócalo de la capital están reabriendo sus puertas este día. Ya nos decía, existe aún el temor de lo que pueda suceder esta semana. El Estado se encuentra en semáforo naranja. La próxima, pues, no sabemos. Lo invitamos a compartirnos sus comentarios. ¿Usted qué opina de que el Zócalo y la Alameda de León, así como el Paseo Juárez El Llano, Consati, pues, están siendo reabiertos esta mañana para actividades físicas ya con algunas medidas y con presencia de la Policía Estatal y Municipal. Este es uno de los hoteles aquí ubicados en a un costado de la Catedral Oaxaqueña. Este continúa cerrado aún, así como el restaurante que se encuentra en este punto, el portal del Marqués y el hotel también del Marqués del Valle, que continúa cerrada sus puertas. Y es la diferencia que observamos en cada uno de estos establecimientos, aunque, pues, el gobierno les ha permitido reabrir de alguna manera sus puertas. Algunos están optando por no hacerlo. Y observar qué es lo que va a ocurrir en los próximos días. Complicado también para que las personas, pues, sigan también acatando las medidas sanitarias correspondientes y establecidas por los gobiernos, tanto, pues, estatal y federal. Los guías turísticos y transporte turístico también estarán operando a un cincuenta por ciento de su capacidad. Los restaurantes, ya les decía, en un cuarenta, estéticas, peluquerías, barberías, salones de belleza, spa, centros de masaje a un treinta por ciento de capacidad, así como mercados y supermercados. Los guías turísticos admitirán una persona por familia y hasta un treinta por ciento de capacidad. Plazas, espacios públicos también estarán reabriendo en un treinta por ciento. Se está informando también que a partir de el nueve de julio estarían reabriendo también los cines aquí en el estado de Oaxaca, de acuerdo a lo indicado por parte de las autoridades del sector salud, que implica que el estado esté en semáforo naranja. Les decía yo, tienen suspendidos servicios religiosos, teatros, reuniones de convivencia social, conciertos, galerías, entre otros. Por la situación, subsiste la prohibición de cualquier celebración, fiestas patronales que pudiesen congregar a más de cuarenta personas. Por ello, pues, las actividades que congreguen a más de cuarenta personas estarán totalmente suspendidas. Este es uno de los establecimientos también que desde la semana pasada ya había reabierto, aquí justamente en la calle de Hidalgo. En un momento más estaremos trasladándonos a algunos parques aquí de la capital oaxaqueña. Si usted vea las actividades que se están realizando en esos puntos, algunas personas que nunca dejaron de hacer ejercicio, que nunca dejaron de salir con sus mascotas, pues ahora lo podrán hacer libremente sin que nadie, ninguna autoridad, elemento policíaco, pues les diga algo. Aquí otro de los restaurantes, Chili Guajili, ubicado aquí en la calle de Hidalgo, también en este momento está reabriendo sus puertas y con esto vamos a concluir esta transmisión en vivo. Algunos de los establecimientos, lamentablemente, pues seguirán con poca afluencia de personas. En este momento nos están aplicando gel antibacterial para ingresar. Son las medidas que continuarán en cada uno de estos establecimientos y ahora los restaurantes que de alguna manera podrán ir reabriendo paulatinamente sus actividades en este punto y ellos esperan de alguna manera poder ir incrementando conforme pasen los días la afluencia de personas que deseen venir a consumir en cada uno de estos establecimientos de los trabajadores. Algunos de ellos que esperaron que esté a toda esta contingencia. Algunos han regresado, algunos otros que han conseguido otro trabajo, pues lamentablemente ya no lo harán y se estaría recontratando personal para pues brindar nuevamente el servicio en cada uno de estos espacios. Allá vemos algunos trabajadores de este restaurante Chili Guajili aquí en la calle de Hidalgo con cubrebocas, guantes, caretas, algunos de ellos y el nuevo servicio, cómo se estará brindando y esta oportunidad que se les ha dado para reabrir sus puertas. Ahí tiene usted la información en este semáforo naranja aquí en el estado de Oaxaca. Tenemos un 40% de ocupación de mesas. Como puede observar en cada uno de los salones, hemos espaciado más de 1.5 metros cada mesa y aparte redujimos el número de sillas también para que llegara o cumplir ese 40% de ocupación. Además, cada uno de nuestros colaboradores cuenta con cubrebocas, con careta. Eso es una regla. E incluso algunos cuentan hasta con gafas. Además, cada una de nuestras mesas lleva un proceso de primero desinfección, y posteriormente sanitización con algunos líquidos especiales. Además, también de las sillas. No tenemos menús físicos para que no haya contacto directo entre los clientes y los menús. Entonces, todos son vía digital. Todo se comparte vía código QR o se le comparte directo, o se agrega en un teléfono a la entrada, está el hostess, y se le agrega, se le manda el menú vía WhatsApp. Y así es como pueden observar el menú, y posteriormente pasan a ordenar a caja. Las salsas, ellos, los mismos clientes pasan, y se las llevan ellos a su mesa. Los vasitos, nosotros los tomamos solo de la parte de abajo para que todos ellos puedan tomarlos de la parte media y la parte alta. Y los alimentos, los platillos, llevamos una charola, y con la charola se le acerca para que ellos puedan agarrar cada uno de esos platillos. Además, que los cubiertos van en una bolsa de papel y no tenemos contacto con ellos. ¿Qué complicadas serían estas nuevas medidas? ¿Cuántas sucursales tuvieron que permanecer y por cuánto tiempo cerradas? Cerramos nuestras cuatro sucursales. Solo mantuvimos con servicio a domicilio una de ellas, que es la de universidad. Entonces, fue bastante complejo el reducir plantilla o el mantener más bien la plantilla y con solo servicio a domicilio. Pero le echamos ganas. Ahora también somos más sólidos en este aspecto de mandar a casita los alimentos. Tenemos reparto por todos los sitios. Y hemos reabierto cada una de nuestras sucursales. Hoy es el día que abrimos las últimas dos sucursales, que son la de universidad y la de Zócalo, que eran mucho más complejas por el tema que se sentaran más ocupantes. ¿Cómo bajas en el personal? ¿Alguien que haya renunciado por esta situación? Fíjate que nuestro personal, afortunadamente, fue muy leal y le estamos muy agradecidos. Ha estado con nosotros en cada instante y nos ha entendido. Nosotros también hemos tratado de apoyarlos porque la visión principalmente de nuestro CEO fue por lo menos que cada uno de nuestros colaboradores tuviera por lo menos para llevar algo a su mesa, para que no le faltara nada de comer. Entonces, a ninguno de nuestros colaboradores se les dejó sin comer, por lo menos ahí manteniéndonos entre ciertas reducciones de sueldo, pero siempre esforzándonos nosotros, limitándonos como empresa, para que ellos pudieran mantenerse a flote. Mi nombre es Carlomagno Ochoa Soto, soy el director de operaciones. Ok, muchas gracias. Perfecto, de nada. Claro, me encantaría que nos visitaran en cada una de nuestras sucursales de Chile y Guajili. Estamos listos para atenderlos con todo el cariño de siempre. Entonces, nuestras sucursales se encuentran en Macroplaza, en Plaza Bella, en Plaza Oaxaca Universidad y en Zócalo, en la calle Hidalgo. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la forma de ver esta reapertura en cada uno de estos establecimientos. Aquí en la calle Hidalgo son varios que les han reabierto sus puertas y en este restaurante Chile y Guajili se están adaptándose a las nuevas disposiciones del gobierno estatal y del sector salud. Ahí tiene usted la información, si va a asistir usted a alguno de estos lugares, hágalo con precaución, tome las medidas sanitarias correspondientes y no, de alguna manera, no trate usted de sobrepasar los límites que las mismas autoridades hayan dado a conocer para resguardar la salud de las y los oaxaqueños aquí, precisamente en la capital oaxaqueña. En un momento más estaremos informándole a usted sobre cómo transcurre este día, el primer día de color naranja aquí en la capital oaxaqueña con respecto al COVID-19. Mi nombre es Asguin Bernal transmitiendo para todos ustedes a través de Vivo Noticias. Continuamos con más información.